El tinglado perverso y perfecto por Héctor Quintero Arredondo hermoso y humanitario el nombre unidad nacional para gestión de riesgos y desastres aún en un estado pobre cualquier ciudadano se siente inclinado a pedir que le den recursos en paisa que le metan plata y con un ente nacional que puede disponer de 513 billones de dólares gracias a que pagamos muchos impuestos y que en la nación se quedan con el 80% de los recursos pues hombre hágale sea generoso por eso Olmedo Pinilla sus muchachos y sus orientadores que no han aparecido de cuerpo entero aunque ya se insinúan pudieron en pocos días disponer hasta donde se sabe de algo así como un cuarto de billón de pesos hubo para carrotanques estratégicamente ubicados desde el punto de vista electoral todavía se averigua quien se quedó con el queso ministros presidentes de corporaciones averíguelo vargas todavía no hemos podido completar el medio billón de pesos que necesitamos para acabar las vías que tanto requiere la nación y estos alquimistas que convierten tragedia en peculado inventan fórmulas que hacen revolcar a los grandes ascendistas no importa que no se diga para qué ni cuando ni cómo se gastará gire que allá en corantioquia o corporaba la guardan mientras tanto me acuerdo con repugnancia de un excongresista tal vez martínez a quien procesaron por una serie de peculados y contrataciones indebidas y a quien una vez preguntaron por qué no se metió a la coca y respondió la plata se encuentra en el estado para que lidiar con deforestaciones cultivos ilícitos aspersiones raspas chinés sobornos laboratorios rutas lanchas submarinos mafias extranjeras eso sí roe duro para que pueda con los gastos en colombia autonómica seguimos luchando porque el central presidencialismo el tinglao perfecto se desmonte y cuando acerquemos el poder al ciudadano sepamos cuánto es el dinero público y cómo se gasta autonomía o catástrofe